Amigos de Fútbol Connect, amigos de Reporte Femenino, futboleros del mundo, amantes del fútbol venezolano internacional, bienvenidos a este nuevo video en el que nos dedicaremos Fútbol Connect y Reporte Femenino a analizar todo lo que son las luces y las sombras, o lo que fueron las luces y las sombras del torneo invitacional femenino de Venezuela, disputado recientemente en la ciudad de Caracas, donde salió campeón el Atlético Sport Club. No puedo dejar de presentar siempre con agrado a Jonathan Sánchez, uno de los cracks de Reporte Femenino. Saludos cariñosos para toda esa familia, gracias por siempre estar unidos junto a Fútbol Connect para llevar lo mejor en análisis, en este caso del fútbol femenino. Bienvenido, Jonathan. Él es Héctor Nuno González, ya teníamos carta de presentación, vamos a hablar de lo que fue el torneo invitacional de fútbol femenino a través de todas las plataformas de Fútbol Connect Venezuela y de Reporte Femenino un torneo flamante, un torneo bastante llamativo, que atrajo bastante público, bastante seguidores. Vimos gradas llenas y había personalidades importantes, por ejemplo, y perdóname que lo interrumpe, la seleccionadora sub-20 Carmelia Rojas. Un punto bastante importante del cual hablar, la presencia de público, la presencia de todos esos fanáticos que estuvieron esperando más de un año para ver un torneo de fútbol femenino que llegó a su fin, se fue más rápido de lo que pensábamos, pero que al final tiene un flamante campeón como lo es el Atlético Sport Club. Que viene a sustituir como campeón de Venezuela al último campeón que fue Estudiantes de Caracas, por allá en agosto del 2019. Levantan la Copa, fueron a Copa Libertadores, lamentablemente no le fue muy bien en ese momento. Se atraviesa la pandemia, empiezan los problemas para organizar un torneo. Sin embargo, bueno, se realizó este con cuatro equipos donde el Atlético Sport Club se tituló campeón en una última fecha donde llegó allí en un final de fotografía junto al Caracas Fútbol Club, pero que sea usted, Jonathan Sánchez, quien nos cuente cómo fue ese camino del Atlético Sport Club para ahora ser el representante de Venezuela en el mes de marzo en Argentina. No teníamos pensado que al llegar a una última jornada íbamos a tener, por decir, una especie de final. Y el Atlético SC y el Caracas Fútbol Club lograron eso. El Atlético SC que en la primera fecha ganó contra UCB Fútbol Club por 2 a 0, luego igualó a un tanto con el Deportivo Petare, luego venció en la tercera fecha al Caracas Fútbol Club por 1 a 0 con golazo de Emperatriz García desde la mitad de la cancha. Después en la cuarta fecha goleó nuevamente y venció a UCB Fútbol Club por 3 a 0, igualó en la quinta fecha con el Deportivo Petare por 1 a 1 y cuando todo indicaba que el Caracas Fútbol Club se podía quedar con el título, con un empate sobrio en la última fecha. Le bastaba solamente eso. Llegó el golazo de Karim Bilago Bolívar para definir el torneo por 1 a 0 en ese partido y que luego el equipo de Eduard Agustín se quedará con el trofeo en este torneo invitacional femenino. Un gol al estilo futbol sala, recorte corto, se saca dos defensas, define de punta rápida y veloz se vio esa acción con una toma de decisión bastante importante que le vale al Atlético Sport Club ahora ir a la Copa Libertadores en el mes de marzo. Un Atlético Sport Club que traía un recorrido ya en Liga Nacional pero ahora se da a este lujo de ser de talla internacional. Está completamente loca Karim Bilago Bolívar, estaba mencionando por las redes, tras mandarse ese golazo entrando desde el cambio en el segundo tiempo para luego darle a su equipo este importante campeonato. Un equipo plagado de figuras que al principio como tú decías un equipo que tenía bastante recorrido en nuestra Liga Nacional pero que no tenía ese roce en una disputa tan amena con los demás clubes por una Copa Libertadores. Si gustas, repasamos algunos nombres que fueron pilares. Sí, es importante porque siempre, sobre todo hay que destacar lo colectivo, pero hay siempre algunas figuras que hay que ponerles la lupa y mirar la gran actuación que tuvieron y lo decisiva que fueron decisivas, que fueron para el título. Esa disputa por la portería entre Corina Hernández, Hilaria Suárez y Oriana Demarcano fue bastante llamativa, bastante imponente, pero también en la defensa contaron con jugadoras de talla internacional como lo fue Rafa Nymendoza, que para muchos fue la jugadora más destacada de todo el torneo. También estuvo Emperatriz García, Mayeril Nechacón, jugadoras campeonas de Superliga en el pasado, en el medio campo con María Gabriela Valesillo. Sí, yo había visto un post, no sé si tomaron ustedes el reporte femenino, una foto de Emperatriz donde está levantando la Copa en 2018, en ese entonces Liga Nacional. No, Superliga con Flor de Patria. Exacto, es así, en 2018. Pero en 2017 había levantado la Liga Nacional también con Flor de Patria y ahora, y en 2019 levantó además con estudiantes de Caracas y ahora vuelve a quedar campeón. Son cuatro veces seguidas que Emperatriz se ha titulado en torneos venezolanos. Cuatro torneos seguidos, sí, de hecho, torneo de apertura 2018 de Superliga, en Liga Nacional 2017 no hubo participación de Flor de Patria, estuvieron en Superliga. En 2019 quedó campeón con estudiantes de Caracas y ahora en 2021, después de un 2020 sin torneo, termina campeona con el Atlético Sport Club de Eduardo Agustín. Son importantes, es importante la experiencia que aporta este tipo de jugadoras como Emperatriz, recuerdo aquella final en Monay, como en la media cancha de la mano de Dayana Rodríguez lograron controlar lo que era en ese momento la gran ofensiva de Flor de Patria, el planteamiento que hacía Carlos Araujo en una cancha grande y difícil como era Monay y estas chicas de la mano de Emperatriz lograron hacer un gran trabajo y una vez más vuelven a destacarse. Son jerarquías importantes que, sobre todo en torneos cortos como fue este de seis fechas, marcaron diferencias a Jonathan. Claro, por supuesto, y más cuando tienes una delantera compuesta por Jolet Viriscano, Lady Urbina y también la misma Karen Villa o Bolívar, que fue escogida como una de las mejores del torneo ante tres equipos como Caracas Fútbol Club, Deportivo Petar y UCB Fútbol Club, que no le terminaron alcanzando pero que al final fueron una piedra en el zapato para estas campeonas. Correcto, un torneo emocionante, seis fechas, torneo corto, pero sería bueno también repasar cómo se vieron el Caracas Fútbol Club, que para mí dejó una buena impresión más allá de perder el título en la última fecha, cómo también se vieron Deportivo Petare, que recordemos venía de buenas actuaciones en la Liga Nacional Femenina y cómo se vio la tricolor, la UCB, que a pesar de ser el más goleado, estoy seguro que dejó o le quedó algún aprendizaje para el futuro. Sí, un Caracas Fútbol Club que era el llamado a ser uno de los equipos más importantes de este torneo y lo cumplió, batalló hasta la última fecha, estuvo a un solo gol de ser campeón, a un solo punto, a un empate de levantar la de título. Hasta el 53 era el representante de Venezuela en Libertadores. Sí, de hecho, hasta ahí era el representante de Venezuela en la próxima Copa Libertadores, pero llegó el Atlético Sport Club de la mano de Karim Vilao. Pero en este recorrido, en este torneo, algo corto de dos semanas, pudieron destacar del Caracas Fútbol Club jugadoras como Bárbara Martínez Flores, La Paula Flores, Raiderlin Carrasco y también Lisbeth Vandres, que fueron las tres goleadoras del torneo con cuatro tantos, que fueron premiadas por la Federación Venezolana de Fútbol. También un Deportivo Petare que contó con una jugadora de talla internacional, como lo fue Neyli Carrasquel, jugadora de selección nacional. También Marianis Rodríguez, que fue una de las jugadoras más importantes en la creación del ataque. También jugadoras como Diana González, la capitana del equipo. Isabela Tapja, una imponente defensora central. Y que también contaron en la portería con una competencia bastante peleada con Emily Ballester y Jenny Aliendo. Y por la parte de UCB Público, pudieron hacerse con ningún punto, pero dejan bastantes expectativas de cada... Equipo joven, ¿no? A los próximos torneos, sí, porque era un torneo más que todo de prueba, una plantilla bastante joven, figuras que seguramente van a destacar en un futuro, pero que con Eliars y Rivas en el arco, tienen un punto bastante importante de cara a las próximas generaciones. Son detalles importantes que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? El promedio de edad, habría que revisarlo. Le dejo esa tarea, reporte femenino, ustedes que son especialistas. El promedio de edad de este torneo, ¿no? ¿Cuál fue? Antes de pasar a hablar un poco de los aspectos negativos del torneo, quiero felicitar a algunos medios que hicieron la cobertura, estuvieron allí presentes, por supuesto, reporte femenino. Hicieron presencia, si no me equivoco, a través de su codirector Fabricio Cuchola, cubriendo unas fotografías muy buenas que tomó Fabricio, contenidos importantes, el reporte femenino por un lado, en el trabajo institucional, los amigos de Femenino FBF, a través de Joana Nina Rojas, que hace un excelente trabajo, además siempre sonriente y amable, y prestando precisamente todo el apoyo necesario para que los medios presentes hagan un buen trabajo, entre ellos el equipo de Más Allá del Gol, que transmitieron a través de Facebook Live y para la radio en Caracas, la radio del Comité Olímpico y en la fanpage del Comité Olímpico, los amigos de Más Allá del Gol, nos permitieron ver la acción a través del Facebook Live. Felicitaciones para ellos, porque de verdad que hacen un trabajo maravilloso y uno que lamentablemente no puede hacer presencia por cuestiones logísticas, se siente orgulloso y a veces siente un poquito de envidia sana, de no poder estar allí compartiendo, de verdad que no sé qué opinión le merece, pero uno se pudiera poner de pie y aplaudirlo. Claro, un torneo que destacaron bastante los medios de comunicación presentes, como ya dijiste, el reporte femenino, el fútbol con el Venezuela, también más allá del Gol, a través de Radio Olímpica, el femenino FBF, y un sinfín de periodistas más, que seguramente viendo este torneo se van a interesar bastante por el fútbol femenino venezolano. Sí, se entusiasmaron. Y hablando de eso, precisamente del fútbol femenino, hay que repasar algunos aspectos negativos de este torneo. Uno de ellos, y creo que me parece uno de los más relevantes, Jonathan, es solamente incluir, casi que en una organización de un mes, solamente cuatro equipos del casco capitalino, excluyendo a un montón de jugadoras que seguramente se quedaron con la gana de jugar. Me parece que entre los punticos negativos que le podemos poner al tip, uno de ellos fue precisamente que solo participaron cuatro equipos capitalinos además. Sí, de hecho, un punto bastante resaltante el que estás mencionando ahora. Como ya dijiste, cuatro equipos, un mes de preparación, un tiempo entre jornadas, entre fechas, bastante corto, apenas 48 horas, que es un punto de inflexión de cara al futuro, que seguramente la federación, el comité organizador del fútbol femenino, la prensa inclusive lo va a tomar en cuenta para los próximos torneos, que ya deberían empezar a hablarse de ellos, marzo, abril, mayo. Sí, se debería ir planificando, ¿no? Esos son detalles interesantes. Otro de los aspectos negativos fue el tiempo de recuperación de las jugadoras entre partido y partido, menos de 48 horas. Y no hay que ser un especialista en todo el tema físico para saber que no es el tiempo necesario para estar óptimo para el próximo partido. Claro, ya los tiempos estaban siendo bastante ahogantes en cuanto a lo que es... Más de una jugaría vendada, lesionada, seguramente. Jugadoras lesionadas, también es otro tema para hablar bastante. Sí, son detalles que deben revisarse, deben mejorarse y lo opinamos siempre desde el punto de vista constructivo porque son detalles. Son detalles, estoy seguro que muchas jugadoras que van a mirar este video van a decir, bueno, a ver, participaron entre los cuatro equipos, ¿cuánto fue la nómina aproximadamente? 30 jugadoras permitidas por cada equipo. Exacto, un poco más de 100 jugadoras en el universo del fútbol femenino venezolano, son muchas las que se quedaron por fuera. Entonces, ya para cerrar, sería interesante cómo va a saber, cómo va la planificación para el año 2021, cómo va el tema de las licencias con Mebol, los clubes profesionales, para incorporarse a todo lo que es el fútbol profesional femenino. Son detalles, ¿no? Los iremos conociendo. Sí, al paso de los meses, jugarse a la Copa Libertadores en el próximo mes de marzo, que por cierto también ya el Atlético Sport Club se empezó a preparar de cara a ese campeonato. Vamos a ver la Superliga 2021. ¿Cuántos equipos? ¿Cuánta duración? ¿Torneo de apertura? ¿Torneo de clausura? ¿Torneo único? Serán cuestiones que la federación tendrá que tomar bastante en cuenta si quiere que el fútbol femenino venezolano llegue para la palestra y llegue para quedarse en el plano internacional nuevamente, como lo han hecho en los últimos años llegando a finales de Copa Libertadores y teniendo una presencia importante que ya hace falta en el torneo continental? Así es. Y sobre todo por la continuidad y la profesionalización de jugadoras hay que dar pasos importantes. Jonathan Sánchez de Reporte Femenino, Héctor Nuno González de Fútbol Connect. Como siempre, un placer que estén con nosotros compartiendo en este análisis del torneo invitacional femenino. Recuerden que pueden seguir las redes de Fútbol Connect en los diferentes espacios, en la fanpage de Venezuela, fanpage de Argentina, en el Twitter como arrobaFútbolConnect, también en Instagram. Y por supuesto, los espacios de Reporte Femenino que siguen en Franco Crecimiento, arrobaReporteFemenino en todos sus espacios con canal de YouTube donde podrán disfrutar este video. Y como siempre, con un cariño inmenso y con la pasión que siempre nos caracteriza, será hasta una próxima oportunidad. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Reportaron para ustedes, Héctor Nuno González, Jonathan Sánchez, sigamos trabajando en pro de nuestro fútbol femenino venezolano.